Muy buenas familia, en esta ocasión vamos a poner a prueba la bolsa policial que nos ha enviado a la empresa de Mildot Se trata de la bolsa policial de 20 litros de operaciones de la marca MFH En concreto cuenta con 4 compartimentos en la parte frontal Uno de ellos como estáis viendo sería para meterle un nombre o una etiqueta Aquí tiene un bolsillo con velcro en el que yo llevo una navaja táctica de la marca Miltek Que cuenta con rompelunas y cortacinturones También en este bolsillo frontal todos los bolsillos cuentan con dos asas, con dos hebillas Aquí llevo una linterna de la cual ya hice una review y unos guantes tácticos anticorte de nivel 5 tipo cristalero En este bolsillo frontal podemos ponerle parches identificativos Y yo aquí lo que he utilizado también es para ponerle el torniquete tipo Cat 20 y que se vea que lo llevo Con la etiqueta roja por fuera es de muy fácil acceso Cuenta también con dos bolsillos pequeños en la parte superior de esta mochila Y es una mochila bastante interesante tanto para cualquier policía como para cualquier trabajador Como veis para el pequeño tamaño que tiene nos entra de todo En el compartimento central podríamos meter carpetas, libros, tiene también un separador En el cual yo he puesto por ejemplo ahí unos bolígrafos Y si quisiéramos este compartimento se puede quitar para ganarle más espacio Si bien desde ya que no entra un portátil Lo he intentado y no entra, tendría que ser un portátil muy pequeño En el bolsillo frontal tiene un espacio con velcro En el que podríamos ponerle cualquier cosa que tenga velcro y que vaya bien sujeta Yo ahí lo que le he aprovechado es para meter ropa Y luego en los bolsillos laterales tiene dos agarres Que van con velcro y van muy bien sujetas Ahí podemos poner botellas de agua de lo que queramos que van muy bien sujetas En la parte posterior cuenta con otro bolsillo más Este bolsillo la gracia que tiene es que tiene un tipo de cierre tipo clip Para que no se nos mueva nada Que sepáis que la bolsa nos viene incluido también con un agarre Que podemos poner dos mosquetones Nos los trae ya incluidos Y sería si quisiéramos colgarnosla al cuello Es una bolsa que pesa muy poquito Pesa aproximadamente un kilo Y que como digo nos puede servir para trabajar en cualquier cosa No solo como policías Que sepáis que tiene también un compartimento en la parte superior En la cual está pensada para que pongamos una defensa O bien si queremos utilizarla como civiles Podemos ponernos ahí un paraguas Todos los artículos que os he mostrado Incluido esta bolsa Lo tenéis disponible como siempre en la página web De www.mildot.es Y que sepáis que podéis utilizar nuestro descuento Poniendo simplemente la palabra policía Espero que os haya parecido interesante Muchas gracias por apoyarme familia Iré subiendo más contenido y vídeos del material que llevo usando estos años en el trabajo Nos vemos en mis redes y me podéis encontrar como ángelcustod091 ¡Gracias por ver el video!